En el Chilán, con todos ustedes, vamos a su mejora ¿Ya viste el viejo del sombrerón? ¡Uh! ¡Umpia! ¡Investe el sombrero! ¡Oye, mami! ¡Báile con Panchalino! Pero con la sonora de Inamita ¡Uh! Si llegue un minutito, pero es un rojo a mi carrito Es un último modelo Que siempre va conmigo donde quiera Oigo mi carrito Porque a mi compañero Que con el de Titoqueca Y me llevo a donde quiera Cuando consigo una chica Me la llevo a donde quiera Cuando consigo una chica Me la llevo a donde quiera ¡Báilale chaparra! ¡Uh! ¡Uh! ¡Y arriba en abujo! ¡Oh, asco! ¡Ni se parece! ¡¿O te bañaste?! ¡Oye, mami! ¡Señorita! ¿A la orden la llevo? ¡No, gracias! ¡No, gracias! ¡No, gracias! ¡No, gracias! ¡No! ¡Oh, gracias! Oye señorita, usted la de rojo ¿Pero por qué estar tan enamorada del viejo del sombrero? Lo que pasa es que nadie me trae este reno, menos a uno de los precios Este viejo tiene su perrito y también se pasa de sol, mi canito Vale largo, si regresa, si me vendo para mi no acuerdo Me lancio mi ropa y me toca el rito Vale largo, si regresa, si encuentro para mi no acuerdo Me lancio mi ropa y me toca el rito Ese cambio le truco que pasa y me quito Ese cambio le truco que pasa y me quito Y me toca el rito Ya me tienes pendiente Cuando el viejo me toca Cuando el viejo me toca La mentira me llama con el tibi Con el pipi, con el pipi, con el pipi Me toca el pito, me metí en la mañana con el pipi Báila, Lizarito, báila, Lizarito Dice que vino Tito, pero es un rojo, es mi carrito Es el último modelo Que siempre va conmigo donde quiera, voy con mi carrito Porque él es mi compañero Y no te estere, cuando consigo una chica Me la llevo a donde quiera, cuando me veo a una chica Me la llevo a donde quiera Señorita, bueno si eres señorita, por segunda vez, a la orden la llevo No gracias, estoy esperando al viejo del sombrero ¡Qué bárbaro, compadito! El viejo del sombrero Y arriba San Juanito Pero por qué estás tan entusiasmada con ese viejo del sombrero ¡No pues! Lo que pasa es que una vida de agua sobre una mina Y aún el piso El viejo tiene su camino Y que también que también que también quiera el piso Más de largo, sin degrisa Si me encuentro para ti no apuesto Me lancha un piropo y me toca el pito Más de largo, sin degrisa Si me encuentro para ti no apuesto Me lancha un piropo y me toca el pito Pip, pip, pip Ya me tiene pendiente Cuando el viejo me toca Ya me tiene pendiente Cuando el viejo me toca Ya me tiene bañabajo en el pibi Con el pibi Pues tú con el pito Ya me tiene bañabajo en el pibi Alondra ¡ layers! ¡Dale! 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 Para los profesores del Chinada la Amosonara El chiquitito Allá va compa Rafa ¡O일alo! ¡Muévete! ¡Asco la alma! Ótchenlo ¡Muévete! Buenito, 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 Lo mueve Yo tengo la Juanita que menea el chiquitito Sabroso lo mueve, menea el chiquitito Juanita menea, menea el chiquitito Abroso lo mueve, menea el chiquitito Yo tengo la carito que menea el chiquitito Sabroso lo mueve, menea el chiquitito Carito lo mueve, menea el chiquitito Chapito lo mueve, menea el chiquitito Juanita, Juanita, Juanita bonito, 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 bonito lo mueve, bonito, bonito, bonito lo mueve. El vato de la brisa, el vato canta igual que yo compadre, es el imitador él, dame una muestra, el besito que me diste, uy así wey, este es mi chorro, el ritmo y el sabor y la brisa. Qué bonito besos mi alma, qué bonito besas tú a las tres de la mañana. Yo no te dije luego, oye así, otra, otra, otra. Dame la miel de tu boca. ¡Presa! ¡Presa! Dámelo en la boca, toma. Qué bonito besas tú a las tres de la mañana. ¿Y de Estación Corral? ¿Quieren saber más que el jefe? ¡Oy no! ¡Qué óbale, qué óbale, qué óbale compadre! Avanzamos, se van a los días, compañerito por ahí, del repertorio de Príncipe de Sinaloa, los nuevecitos. Oye compadre, otra de las imitaciones que traes también por ahí, compadre. ¡Ey! El de Serapio de Laberinto. A ver... ¡Ay, naranjas! Llegaron las... ¿Es el que se sabe, wey? ¡Ay, loco tú! ¿Qué sé, es que no? ¡Báilale con más, jazucito! ¡Muévete! ¡Seguimos bailando, compadre! ¡Seguimos bailando! ¡Y aquí no cabe la tristeza, compadre! ¡Claro, claro que no! ¡Qué calorón! ¡Esa negra linda quiere que le den, que le den, que le den, que le den, que le den su chacalele! ¡Esa negra linda quiere que le den, que le den, que le den, que le den su chacalele! ¡Dale chacalele, dale chacalele! ¡Dale chacalele, dale chacalele! ¡Dale chacalele, dale chacalele, dale chacalele! esa chaparrita quiere que le den, dale, dale, dale de su chacalele dale chacalele, dale chacalele dale chacalele, dale y así nos fuimos Música Ahí quedamos como les digo mis amigos para todos ustedes Que bonitas melodías están bailando en esta bonita noche Por acá de fiesta Fiesta decembrina Pasó la noche buena la navidad y venía y viene por ahí